¿Qué es la revolución mexicana? Es un valse, es una música alegre. Por otro lado, al poner la palabra triste, me parece que es la pieza musical con la cual yo asemejaría a la revolución. Es decir, es un momento de la historia de México lleno de esperanza, lleno de cambios, de ilusiones, pero al mismo tiempo lleno de dolor. Por eso esta pieza, Valse Triste, creo que es una manera adecuada de acercarse a este momento de la historia de México. ¿Cómo nos vamos a acercar a ella? A través de la mirada de los fotógrafos. Ahora sabemos que fueron más de 400 fotógrafos que documentaron la revolución. Nuestra exposición trata de acercarse a las miradas de algunos de ellos. También en un diálogo con la plástica, como esta fotografía o la estética de la fotografía de la revolución. Influyó en otras artes como la plástica o el cine. Esta y otras cosas podrán encontrar en la revolución mexicana un valse triste.